Esto es Dale Play Miami con Fran Carreño y Lucía Tobar bajo la producción de Gaby Longa. Hoy nuestro invitado es Jorge Torrealba, caricaturista, ilustrador, artista plástico, creador de personajes. Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño. Somos BDMRadio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Con energía positiva llegó nuestro próximo invitado que se llama Jorge el Niño Torrealba. Y una melena. Es su nombre, una melena, una camisa pues toda psicodélica pero brutal y además sus elementos para hacer caricatura. Es caricaturista, es venezolano, viene de punto fijo que para los que no son de Venezuela está al occidente del país. Yo fui a punto fijo. Fui a punto fijo. Yo conozco punto fijo. Claro. Claro. Sí. Súper chévere. Bueno, lo que más me gusta siempre de Venezuela, que siempre lo digo, es la gente. Independientemente de que haya cosas bonitas, la gente es lo máximo. La gente siempre tiene un abrazo, tiene una sonrisa, tiene una palabra amable, tiene muchas cosas buenas para uno. Y como tú, por ejemplo, que eres caricaturista en vivo. O sea, él en vivo y en directo y él se sentó aquí, trajo sus cosas y empezó a hacer las caricaturas de nosotros. Espero que seas generoso con nosotros. Bueno, ya tengo descuento para feo. Mentira. Mentira. Jorge. Me encantó. Ey, mira, me encantó la caricatura de Jorge. Sí, sí, su tarjeta es un... Es su caricatura. Sí, es su caricatura. Es su personaje. ¿Tú te pintas tú mismo, Jorge? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Ah, ya, ya, ya me sé de memoria. Ya te sabes de memoria, pero tratas de resaltarte algunas... Bueno, ahorita estoy más flaco, pero cuando estaba igualito a la caricatura. Sí. Creo que voy a tener que renovarlo un poquito. Vas a tener que renovarlo un poquito. ¿Cómo te entras al mundo de la caricatura? Bueno, al principio ni siquiera sabía qué era caricatura. O sea, no tenía ese concepto, sino que me gustaba dibujar. Siempre que dibujaba, exageraba todo, ¿sabes? Como que una vez mi mamá me metió a un curso de dibujo y me acuerdo que el señor me sacó un Simón Bolívar para que dibujara. Y entonces cada vez que yo lo terminaba, porque lo hacía rápido, le llegaba con el dibujo y me decía, lo hiciste en Arizón. Y vuelvo a lo hacer. No, ahora lo hiciste en Frentón. No, ahora lo hiciste en Ojón. Y era que así lo veía yo. O sea, todo lo exageraba. En ese momento él me dijo, no, mira, tú eres caricaturista. Eso no se aprende. O sea, es algo que está ahí en ti y lo que tienes que empezar a practicar. ¿Y cuántos años tenías ahí? Tendría como, no sé, como 14 años o más o menos, pero yo siempre pinté en la escuela, en todos lados pintaba, pero no lo veía también como que iba a ser un trabajo a futuro. Y el caricaturista es como el músico que, por ejemplo, el cuatrista anda con el cuatro y no hay forma de que lo deje callado. O sea, el cuatrista viene, aquí ha venido, vienen a este programa, viene el tipo y entonces tú empiezas a hablar y el tipo empieza a tocar cuatro, empieza a puntear, empieza y tú dices, coño, pero así no podemos hablar. Así no podemos hablar. Así está complicado. No, yo puedo hablar y pintar. Tú puedes hablar y pintar, ¿no? Y te sucede que, pero me refiero, vas a un restaurante, agarras una servilleta y agarras un lápiz y de repente te pones a pintar. En todos lados. En todos lados, ¿no? Es algo más fuerte que tú. Y eso, sí, es porque, por ejemplo, yo estoy viendo siempre a las personas y yo veo a la gente en caricatura. Entonces, si veo a una persona que es así que me llama mucho la atención, yo necesito pintarlo y se lo doy, siempre ando con mis tarjetas. Inmediatamente, ¿no? Sí, le digo mi trabajo y todo eso y la gente siempre estaba contenta con el resultado de la caricatura. ¿Y lo hacías con los profesores? Claro. Y te vengabas, ¿no? Querido profesor de matemática, venga. Me acuerdo que una vez estaba, cuando estaba en la escuela, hice a mis compañeros, pero los hice yo como escondidos, ¿sabes? Porque siempre le ponían sobrenombres a la gente y todo en Venezuela y yo agarré unas hojitas de papel y empecé a dibujarlos a todos, a todo mi salón completo. Y los tenía guardados. ¿En serio? Sí, los tenía guardados, pero no se los mostraba porque como era caricatura, era algo como que... Claro, no sé cómo lo iban a tomar. Entonces, este, me los encontraron. Algunos se reían, algunos se reían y otros decían, no, me hizo feo. Yo no soy así. Y por eso es el hashtag de descuento para feos, que siempre que la gente, cuando lo voy a pintar, me dicen, no me hagas feo. Entonces, en punto fijo, cuando empecé, a la gente como que era algo nuevo, yo nunca en punto fijo había visto a alguien que hiciera caricaturas así en vivo y yo decidí que lo iba a hacer. Y empecé a hacerlo y fue un éxito. O sea, todo el mundo estaba en el centro comercial, quería irse a pintar. Y, pero había personas que le daban miedo, o sea, le daba pánico, así como que sentarse porque... Pero de pronto me pone la nariz gorda, de pronto me hacen los ojos puyúos. Claro, y era en el centro comercial. Entonces, era así como que, como yo te estoy pintando aquí, tú no ves el dibujo, pero los demás lo ven. Y entonces la gente, sabes cómo es en Venezuela, los cosas, y se ríen. El bullying, el bullying. El bullying, y el bullying colectivo porque era mucha gente alrededor porque, como te digo, era algo que no lo hacían allá en punto fijo. Para los que nos están escuchando y no son venezolanos o no tienen relación directa con un venezolano, en Venezuela el bullying es, si no, no se llama bullying, el bullying forma parte de nuestro día a día. O sea, no es ofensivo, no es, no, sino que la gente se maneja así porque está en nuestra idiosincrasia. Entonces no hay todos esos problemas que se han construido después a partir del bullying. Sino que no, forma parte, o sea, en el colegio tus compañeros tienen sobrenombre, el profesor tiene sobrenombre. Yo creo que en Latinoamérica en general, bueno, no sé, porque en Colombia también era así. O sea, si tú lo ves en los futbolistas, entonces es el pibe, el pibe al derrama, el mocho, el no sé qué, y el cabezón. Y entonces era una cosa tan normal. Yo tenía un profesor que le decíamos punto y coma, que estaba en el liceo militar y tenía un problema en un pie. Y, o sea, lo tenía así como si... Claro, cojeaba, cojeaba. Y nosotros le decíamos punto y coma porque era el profesor de castellano. Bueno, a nosotros le decimos patecumbia. Y cuando el pie lo tiene torcido, que va caminando de lado, le decimos patecumbia, o sea... Y no pasa nada. Y yo creo que eso es lo que hace que uno tenga una personalidad fuerte y siempre está optimista con todo. Uno puede pararse un día y decir, estoy gordito, ah, bueno, mañana voy a dieta. Mañana camino. Y después de estar gordito, sí, bueno, voy a comer, estoy comiendo mucho. Cosas así, o sea, es algo que no te ofende. Sí, 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 correcto. ¿Y dónde, cómo consigues tú los trabajos? O sea, haces cosas de eventos. Generalmente todo lo hago a través de Instagram. Yo creo que las redes sociales me ayudaron, me impulsaron muchísimo cuando empecé, porque prácticamente ahí empecé a conocer gente que hacía lo mismo. Como empecé a ir a convenciones, empecé a viajar más por toda Venezuela cuando estaba allá. Y definitivamente eso es lo que me trajo hasta aquí, por decirte. O sea, me ayudó muchísimo. Era algo que era la única forma de que la gente conociera lo que yo hacía. ¿Has hecho manchetas o caricaturas para diarios? No para diarios, pero sí he hecho caricaturas con contenido político, porque imagínate cómo uno no hace algo político. Claro, cómo te vas a mantener al margen. Claro. Es imposible. Pero no para medios de comunicación. No, no, en realidad en punto fijo intenté, pero imagínate, eso es algo imposible allá. O sea, cómo te iban a contratar por un periódico a hacer caricaturas en política. Claro, ¿tienes alguna referencia de caricaturistas que tú digas, oye, tremendo caricaturista? Bueno, de políticos sí, claro, está Edo, Rayma, Güell, el mismo Zapata. Y esa es como que la referencia política. Pero en realidad me gusta más a lo artístico, lo que es así como creativo del momento, de hacerlo en vivo. Sí. Entonces, como tengo la oportunidad de ir a convenciones, conozco muchísimos, y no solamente, bueno, venezolanos conozco, son pocos, pero conozco de todas partes del mundo, porque vienen siempre a las convenciones a participar. ¿Conoces hablado el colombiano? No, pero es político, eso es lo que no sé, porque, por ejemplo. No, 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 no es político, él tiene una caricatura que se llama, ¿a qué? Aleida. Aleida. Y Aleida es una mujer que todo el tiempo anda quejándose de los hombres y diciendo que no sé qué, esto ha conflictido, entonces. Ah, lo voy a buscar, lo voy a buscar por ahí. Aleida es lo máximo. Encuentras a Aleida como un personaje, porque es su personaje. Bueno, y él dice que piensa en, que tiene que pensar como mujer para hacer todas las frases de Aleida. Aleida ha sacado incluso libros, ¿sabes? No, voy a investigar. Libros de pensamientos diarios y todo eso, Aleida es un, y él se llama Vlado con Vecorta, Vlado. Ay, lo voy a buscar ahí en las redes. No tienes, no tienes que subir un personaje, Jorge, no tienes un personaje. Sí, el personaje que tengo es como el, el, el de la tarjeta que les pasé ahorita, que, que ese es como mi personaje y ese es el que uso para. Pero ese personaje, pero ese personaje sale y habla y piensa. Sí, no habla ahorita, por ahora no habla, yo hablo por él, pero si tiene, si tiene su posición. Ya Bolivia lo logró, ahora faltamos nosotros y ese tipo de cosas. Bueno, el personaje mío no es tan así. No es tan así, no va para allá. No se mete tanto. Y el humor, el humor, ¿cómo lo manejas? El humor sarcástico, el humor. Sí, es muy sarcástico, pero ahí sí yo, es como algo natural también. Es que yo creo que eso viene en combo con lo de las caricaturas, porque si no. ¿Eres tú? Sí. ¡Qué loco! Para Halloween. Estoy viendo unas fotos en su Instagram, en su Instagram, para que los que, los que quieran ver lo que yo estoy viendo, Jorge Torrealba en Instagram. Y entonces tiene una fotografía, un antes y después. Donde sale con su hermana. Muy cómico porque está disfrazado de mujer, pero además una peluca rubia, parece de verdad. Esa es la película de White Chicks, fue para Halloween, de verdad que fue buenísimo el disfraz. No, pero es que, pero... Ajá, en español, hay dos videos, hay videos, hay de todo. Pero Jorge, ¿tú mismo pareces una caricatura? Sí, yo soy un personaje, yo soy una caricatura total. Y eso que no me vieron cuando me dio una parálisis facial. ¿De verdad? Sí, me dio una parálisis facial y yo... ¿Y este? Yo también. ¿Eres tú también? Sí, parece una peluca. Este, me dio parálisis facial y yo quedé como una caricatura. ¿Es serio? Pero obviamente me dibujé muchísimas caricaturas cuando tenía eso. ¿Y por qué te dio una parálisis? Según y que por estrés, pero no sé qué estrés es porque... ¿Qué edad tienes tú? Yo soy la persona menos estresada del mundo. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Y te estresaste en algún momento? Me siento de 15. ¿Pero qué sería? ¿Que te divorciaste? No, no, fue porque yo recuerdo que ese día era como que... Ah, era el Día del Niño en Venezuela. Tú sabes que este día es muy bueno. O sea, yo trabajaba en el centro comercial. Entonces como que había una fila muy larga. Y tú ahí dibujando, dibujando. Y yo no quise como parar, sino que seguí haciendo para poder tener a todos listos. Y cuando terminé de trabajar, que fueron muchas horas de trabajo, ya estaba como que esta parte de la cara dormida. ¿En serio? Sí, era como un estrés, pero no que me estresé por algo, sino que yo quería hacer todo así como que me emocioné mucho. Te extralimitaste. Exacto. ¿Has pensado en dar clases de caricatura? He hecho allá en Venezuela hacía talleres, pero como aquí desde que llegué he estado como que trabajando mucho y no me da tiempo de montar un taller o algo. Pero sí son los planes que tengo. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Sí, cumplí tres años hace varios días. Ah, poquito, sí, todavía. Sí, pero sin embargo me dio súper bien. Claro. No, no, de verdad que aquí he aprendido y he conocido más cosas que... Y te pones a veces en la calle, en algún lugar. Sí, en todos lados. ¿En dónde? ¿En todos lados? En todos lados. Aquí he ido a trabajar en el Central Park. Cuando voy a Las Vegas, trabajo en el Boulevard de Las Vegas. En todos lados. En Boston. Muchas ciudades que he conocido aquí. Y tú agarras tu caballete y te sientas y empiezas. Sí, además que como te digo que a través de las convenciones he conocido caricaturistas de todos los estados de aquí y son amigos ya. Entonces yo si voy a un lugar, solo hablo con ellos, vamos, y vamos todos juntos a trabajar y así voy por todo el país. Tengo el año que viene planeado como que ir a más estados los que me faltan por conocer. ¿Eres soltero? Sí. O sea que andas. No puedo ser, creo que no puedo tener, no puedo tener nada estable con esta vida que tengo. Pero no, yo me siento bien ahorita que estoy joven y puedo hacerlo, lo voy a hacer, porque si no, ¿cuándo voy a conocer? O sea, tú agarras tu mochila, tu caballete y vámonos. Y chao. Prácticamente, sí. Mira, ¿y te ha pasado que alguien te diga, eso está muy feo, eso no soy yo? Claro que sí, claro que sí. Una vez incluso me han roto la caricatura enfrente. Uy, qué grosor. Pero ya yo estoy como, ya yo estoy como curado. Fuera de bien y de mal. Sí, ya yo estoy pensando más, me pongo más en la mente de la persona, entonces digo, o sea, de repente no sabe qué es la caricatura. Sí, algo así. De repente no sabe qué es la caricatura, o de repente, no sé, tuve un mal día. Pero eso no me va a afectar a mí lo que yo hago, porque yo lo hago así. ¿Qué te afecta? No puedo hacer nada. ¿Qué te afecta, Jorge? ¿Qué te afecta? Ahorita puede ser que no estoy con mi familia, o sea, porque tengo tres años aquí, no tengo nada de mi familia aquí, pero sin embargo, o sea, conozco mucha gente y uno prácticamente va siendo como que su familia aquí. Pero sí es algo como que hay una cosita que siempre está ahí presente. Claro, porque imagínate tu familia. Hay un pasito ahí. Exacto. No, pero sin embargo tengo contacto con ellos todos los días. Prácticamente siento que vivo ahí con ellos. Y te han contratado, digamos, para una fiesta, alguien que sea así como excéntrico, que te diga, ven y pintas aquí a los invitados y yo te pago. Claro, eso es prácticamente mi trabajo como tal. ¿Por qué cobras por hora? Sí, por hora. Entonces voy a la fiesta y eso es algo que, de verdad, no hay una fiesta... Ser buenísimo. Es demasiado bueno. La gente a veces le dice como que, ay, no voy a contratar un caricaturista para la fiesta. No es algo común, pero es algo diferente. Y la gente se ríe, o sea, es un tema de conversación. Todo el mundo está, me parezco, no me parezco, me hizo esto, me parezco a mi tía. Y es algo que pasa toda la noche la gente. A veces yo voy a fiestas a trabajar dos horas y me quedo hasta cinco horas. ¡Guau! Porque la gente, o sea, no se quiere ir sin su dibujo. Y no... Cuando empiezan a ver las cosas... No te has encontrado con excéntricos. Que dicen, bueno, yo quiero que me pintes, que me pintes desnudo y que me pongas un animalón ahí. Bueno, lo pintaremos. Trabajo es trabajo. Y que si lo pagas, pues yo se lo pinto grande. Yo se lo pongo. Bueno, la gente pide de todo, de todo, de todo. Por eso te pregunto. Claro, yo le digo, como saben que es caricatura y todo puede ser irreal. Puede ser, exactamente. ¿Qué es lo más loco que te han pedido? Lo más loco que me han pedido en caricatura. ¿En caricatura? En caricatura. No, chale. Ahorita no sé si algo, pero tengo muchas anécdotas, de repente, cosas que no puedo ni decir por aquí. Viste, viste que no estaba... No, mi trabajo es súper divertido. Claro, claro. Porque además te toca... Entretenido. Conocer a cada persona, porque una cosa es que tú me ves a mí aquí y ya, y yo te hice la entrevista, pero... No, aquí ya estoy... Ya ves que no me ha dado chance de terminar la cabeza. Viste, viste, viste. Que yo le diga, Jorge, Jorge, este, necesito... Aparte, aparte así que te diga, Jorge, necesito que me pintes esto así y esto así y tal, para ponerlo... No, no, te pongas con esa dita. Y a esta hora. Amigos, esto es Dale Play Miami. Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito con tu morning show favorito. Dale Play Miami con Fran Carreño y Lucía Tobá por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Y mientras esto corre, nosotros queremos hablarles de... Laborejo Restaurant. En el Doral Laborejo es una propuesta gastronómica diferente que nos trae comida orgánica. Es un lab, es un laboratorio de comida orgánica saludable y diferente para degustar unos platos muy saludables y además muy ricos. Está en la veinticinco calle con la setenta y nueve avenida en el Doral. Laborejo Restaurant. Lo pueden buscar en Instagram como Laborejo Restaurant. Estamos conversando con Jorge Torrealba, artista caricaturista, que está... Eso que ustedes escuchan de fondo es su marcador que nos dibuja a nosotros, nos caricaturiza. Jorge, ¿y no lo has llevado al graffiti? ¿No lo has llevado a la pared? ¿No lo has llevado...? Ajá. Ahorita, esta semana que viene, creo que voy a... No, esta semana. Voy a hacer un pequeño mural por ahí en Wynwood de un local comercial. Entonces voy a estar por ahí haciendo. Esa es otra unidad de negocio, ¿no? Sí, no. También hago pintura, hago de todo, todo lo que tiene que ver con arte gráfico y hago digital. Generalmente el trabajo que más hago es que la gente envíe las fotos. Entonces no necesita estar en vivo, no necesita estar en el sitio, sino que en vivo. Sí, te puedo mandar una foto por mensaje directo, tú envíes, me pintas y yo te transfiero. Exactamente. Ese es prácticamente el trabajo que tengo en la semana en la casa porque generalmente los fines de semana son las fiestas o eventos o todo eso. Y la próxima semana, el domingo, voy a la convención de este año que es en Memphis y voy a estar por allá. Óyeme, qué bien. Participando, sí. No, no, no. Qué súper. Pero lo que más me gusta de Jorge es que se burla de él mismo. Claro, si no, como las personas van a decir que se burla de los demás y los demás. Se está burlando. En realidad, y yo no necesito ni hablar. Ya en mi mente yo veo y voy pensando todo lo que tengo que hacer. Me río solo. Cuando tú te ríes solo, ya tú dices, este coño de madre te está burlando de mí. Sí. Entonces, agarro. Es lo más seguro. Si me ven ríéndome solo, ay, este es loco. No, me encanta esto porque él en su cuenta de Instagram tiene fotos con, por ejemplo, agarra una foto de un personaje X y él se disfraza. O sea, trata de parecerse al personaje y hace una foto. No, eso no lo hago yo. Ojalá, eso lo hace la gente y me lo envía. Claro, yo no puedo poner nada en mi Instagram porque si pongo una foto de algo siempre me consiguen un parecido con algo. Aquí con, ¿cómo se llama el cantante? El biscrespo. Cuando me hago una cola, el biscrespo. Y mira este con una rana, con un sapo. No, me ponen cada cosa ahí pero eso es divertido. Y que no se hunda. Yo me divierto demasiado con eso. O sea, de verdad, con la gente por las redes sociales, las personas que me siguen ahí son demasiado divertidas. O sea, es como, hacemos mucha como amistad. Pero amistad así unida de verdad, no como que, ay, me sigue y ya. Sino que, o sea, siempre estamos riéndonos de todo lo que pongo, lo que yo dejo de poner ahí en Instagram. ¿Cualquier persona puede aprender a hacer esto? Sí, yo creo que sí, aunque esto es más visual. Como yo te digo, es como tú ves a la persona. De creatividad, ¿no? Sí, es como tú ves a la persona. No es como que tú ves un retrato y lo haces exactamente igual, sino como tú lo ves. Entonces, es sacar eso. Y es difícil, no es fácil. Hay mucha gente que dibuja, hay mucha gente que pinta, mucha gente que hace retratos, pinturas exactas, pero les cuesta la parte creativa. Entonces, yo creo que eso es lo más importante en este trabajo. ¿Qué pasa en los días donde Jorge no está de humor? No pinto, no hago nada, me quedo acostado. ¿Sí? Literal, hay días que yo, por ejemplo, los lunes es mi día libre. Porque yo antes tenía un trabajo normal, convencional, 8 o 5. Exacto, y yo nunca me gustó trabajar, no me gusta trabajar y yo decía, yo no quiero trabajar. Iba a trabajar y yo decía, no quiero trabajar, necesito conseguir algo que yo no trabaje. Claro, que no sientas que estás trabajando porque igual ese es tu trabajo. No, yo estoy trabajando, pero estoy con una sonrisa de oreja a oreja porque es lo que me gusta hacer, es como que si te ponen a hacer lo que te gusta y después se te pagan. Claro, claro. Es espectacular, no me veo como en otro trabajo. ¿Qué te molesta? Exacto. ¿Qué te molesta? Algunas veces la gente, la gente que no entiende las cosas y siempre está de mal humor. Eso me molesta muchísimo. La gente amargada. La gente amargada, me molesta demasiado. Claro, porque uno puede estar amargado un día, pero no puede estar amargado Un día, pero no siempre, exacto, pero hay gente que no sé, no sé, siento que... Hay gente que está de buenas un día y el resto amargado. Y el resto amargado. Hay gente que piensa que la vida es de verdad. Exacto. No puede ser. No, yo no sé, yo siempre estoy como que muy feliz, de verdad, y a veces digo, ¿cuándo me voy a poner triste? Y yo me pongo a ver hasta películas para llorar. Claro, porque yo digo, no puede ser, no puedo estar todo el día así. Van a decir, este es un loco, entonces a veces sí. Pero por ejemplo, a veces estoy pintando y estoy serio y la gente dice, tú estás serio y siempre estás riendo. Pero es porque estoy como concentrado en el dibujo y a veces digo, voy a tratar de reírme más y me río solo pintando, pero es porque me concentro tanto que me veo serio. ¿Y no tenías problemas con tus profesores cuando estudiabas? Que te reías, o sea, porque los veías en caricatura, la directora del colegio. Yo pasaba los dibujos, o sea, ya sabían que era yo, pero en realidad nunca me, nadie me dijo como que no lo hagas o no fue algo tan dramático, no me pasó nada así. ¿A dónde quieres llegar con tus caricaturas? Bueno, tengo muchísimos planes, imagínate, me pongo a pensar así, yo digo, hacer lo que hablaste ahorita de los libros, porque quisiera ser los personajes, me gustaría tener así como una comiquita, ¿sabes? Como un, con mis personajes. Siempre tengo muchas ideas en la mente, pero no, tengo que concentrarme primero en terminar algo y después, porque hago mucho, pienso mucho, pienso demasiado. Yo te veo haciendo más cosas de humor. De humor, tú dices. Claro. Bueno, yo he hecho estando comedito. No, pero de humor a través de la pintura. ok. Digamos que, así como te mencionaba este personaje que hizo un caricaturista que va específicamente hacia las mujeres, hacia esto, que es medio amargada, que dice, no, este me hizo esto, los hombres son estos, así puedes hacer tú un personaje que sea muy cómico, que ayude a la gente a reírse, a burlarse de sí misma. Bueno, ahí tengo, ahí tengo muchas, muchas caricaturas así. Es que lo vi, por eso lo estoy diciendo. Lo que pasa es que coloco tantas cosas en ese Instagram, o ayer hice como 100 videos de los stories, la gente me dice, haces demasiado video. Yo le digo, pero véanlo, si están aburridos, se ponen a ver ahí los cuentos que yo he hecho por Instagram, y si no lo quieren ver, no lo vean, pero ya. Exactamente, ¿y alguna exposición o algo? ¿Has pensado en eso? Sí, estaba planificando hacer una exposición pero algo en vivo, algo que fuera con las personas ahí, entonces estoy planeando, pero tú sabes, como todo aquí, eso lleva tiempo, dinero, buscar los sitios, buscar a la gente. ¿Y cómo es lo del stand-up comedy? Pero sí va. Bueno, he podido hacer stand-up comedy, pero con las caricaturas. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Claro, tengo una pequeña rutina ahí de que lo hago de como 15 minutos, y luego agarro a gente del público y lo pinto en vivo ahí, y en este momento si digo lo que pienso y no lo hago solamente cuando lo dibujo, entonces es cómico y peligroso. No, me pueden sacar. Oye, yo le voy a pasar tu número a un productor de stand-up comedy que es amigo de este programa, de esta radio. Me gustaría, me gustaría hacerlo más seguido. Que para ver cómo pueden montar algo, cómo pueden montar algo en stand-up comedy que te pueda servir. Ah, bueno. Ya le agarré miedo, Jorge. Ya le agarré miedo. Estaría feliz. No, no, ahorita a Jorge, ahorita le vamos a decir a Gabriela que le ponga su camisa de fuerza y lo sacamos. Puede pasar. No me extrañaría. Puede pasar, puede pasar. Cuando vean la caricatura puede pasar. Puede pasar. Ay, qué cómico. Oye, Jorge, qué bueno. Aquí me estoy divirtiendo con la cara de usted. Y nosotros nos estamos divirtiendo contigo. O sea, nos estamos divirtiendo de lado y lado. De lado y lado, buenísimo. De lado y lado, sí. Sí, 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 sí. ¿Vives aquí en el Doral? Vivo en calle 8. ¿Vives en la calle 8? Sí, en la calle 8. Ah, pero es que ahí es donde están todos los artistas. Claro. A mí me encanta calle 8. Sí, ¿verdad? Es lo más... Bueno, ya tengo dos años viviendo ahí y me encanta. Te encanta. Y a veces sales por ahí por la calle y te metes en los bares esos cubanos que hay ahí y pintas a la gente. Sí. La gente te paga y... Sí, a veces lo hago por propina. Es como algo como práctico y la gente me da propina y yo... O sea, estoy aburrido. Me voy para la calle y yo siento como que es algo que me deja hacer lo que yo quiera porque no me estás pagando, ¿me entiendes? No tengo que hacer que te guste ni que quede perfecto. Es algo por diversión y de paso la gente es agradecida y siempre me da un buen tiempo. ¿No te has planteado hacerlo por tiempo? ¿Sabes que hay gente que viene y lo hace en 10 segundos, 15 segundos, un minuto? Yo lo hago rápido. Sí, lo hago súper rápido. Generalmente en una fiesta puedo hacer hasta 15, 16 personas por hora entonces es algo que es rápido porque se toma como no sé, alrededor, con color, se toma como 8 minutos por cada persona. O sea, que en blanco y negro es como 2 porque el dibujo... Ay, yo me lo voy a llevar para una fiesta. Claro. Ah, llévenme. La gente le encanta. Claro, claro. No, no, yo también estoy pensando en llevarte para varios lugares. No se van a arrepentir. Claro, claro. No, lo mejor... Porque lo haga yo. Yo soy bueno, yo soy bueno. Yo siempre digo yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. No, porque le pones buena nota a todo. Claro. Es que creo que eso hace la diferencia porque hay gente que es bueno haciendo ciertas cosas pero que... La personalidad. Sabes, la personalidad, la actitud. Volvemos con el tema de la actitud que aquí todo el tiempo estamos hablando de la actitud y la actitud hace todo. Todo. Yo siempre he pensado lo mismo exactamente porque tengo... Conozco personas que son demasiado buenas y por ejemplo qué sé yo en Instagram que es una cosa que tú usas para hablar mucho con la gente. Dicen, soy bueno pero la gente no me da like, no me comente y yo le digo porque de repente no saben quién es el artista y de repente tienes que... Eso me pasaba mucho. Yo antes mostraba mucho mis dibujos, mis trabajos, mis dibujos, mis trabajos y la gente me decía pero ¿por qué no hablas tú si tú eres muy cómico y caes bien? Entonces la gente me... Y yo decía será que lo hago, me da pena. Y después ya cuando empecé agarra esas cámaras... No hubo quien te paró. Sí, la gente le gusta más mi trabajo, es más gente que busca el trabajo porque lo hago yo, porque puede haber otros caricaturistas pero busca el trabajo porque me conoce, le cae bien y me busca a mí para el trabajo. Entonces es bueno, de verdad que me ha ido súper bien, soy bendecido totalmente con esto que hago. Qué bueno, pues qué bueno tenerte aquí, qué bueno que nos vengas a traer tu arte y ojalá que salgas bien también de aquí. ¡Ya! ¡Vamos a ver! Ya dijiste que estabas complicado. No se pueden quejar porque es gratis. Exactamente. Amigos, conversamos con Jorge Torrealba, artista caricaturista que ustedes pueden conseguir por el... ¿Doy tu número telefónico? ¡Dalo! Sí, 786-786-647-8065. 786-647-8065. O más fácil, por Instagram. O por Instagram. Jorge Torrealba. Jorge Torrealba en Instagram. Y pueden contratarlo para su empresa, para la fiesta de fin de año, para el restaurante, para la piñata de sus hijos. Pueden llevarlo a su tienda, pueden llevarlo al centro comercial. Si es feo, pueden llevarlo a su casa. Si es feo, tiene descuento. Si es feo, tiene descuento. Ahorita empiezan a llamar como loco. Empieza la gente a decir, mira, yo que soy feo, ¿cómo quedo ahí? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? Jorge, gracias por estar en Dale Play Miami. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y le van a dejar por ahí la foto de la caricatura a la gente porque va a quedar con la incógnita. Claro. ¿Cómo quedaron? ¿La vamos a poner? ¿Ya está lista o todavía no? Mira. Casi lista. Ustedes llevan trabajo. Él se tapa la cara, o sea que, uff, promete esta caricatura. Esta caricatura promete. Les prometemos que la vamos a montar en las redes sociales, la caricatura que nos haga Jorge. Claro. Así no nos guste mucho. No, la vamos a poner porque sí. Claro. Si no la ponen ellos, la pongo yo. Jorge, muchas gracias. Gracias por invitarme, muchachos. La pasé súper. Gracias. Seguimos en la programación habitual de BDM Radio. Pues sí. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Frank Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.